que bueno que está con nosotros a través del programa Jesús es el buen pastor bueno ahí están ya sacando los cursillos cristianos ya están en vivo aquí vamos a dar un aplauso a Cristo bueno lo que el camarógrafo se reajusta verdad y estamos de nuevo aquí en el programa Jesús es el buen pastor un placer inmenso conectar con ustedes y está con nosotros nada más y nada menos que Isabel Viviane y un equipo grandísimo de cursillos cristianos está con nosotros así que bienvenido al programa Jesús es el buen pastor muchas gracias mi hermano Carlos muchas gracias por su invitación bueno y hay una gran actividad pero háblanos un poquito rapidito ahí porque el tiempo es solo en televisión que es el cursillo rápido para que la gente entienda de este movimiento tan importante aquí en Puerto Plata si bueno el cursillo como se dice es un cursillo pequeño pero de una duración de tres días donde las personas ahí salen felices para toda la vida es una vivencia es algo que hay que ir ahí para vivirlo que bueno a mi me encanta porque ustedes siempre andan de colores ajá porque inmediatamente entramos ahí se nos quita lo teñido ah ok y nos ponemos todos de colores vamos a dar un aplauso a Cristo entonces por eso claro porque para uno servir a Cristo hay que vivir de colores y alegre que bueno bueno el próximo 18 usted tiene una gran fiesta en Puerto Plata van a entremecer a Puerto Plata a través de una estrella diosesana que tienen que cual es vigésima quinta cual es que tienen ahora es la vigésima segunda estrella diosesana que se celebra en nuestra diócesis ok gracias señor que bueno donde va a ser el lugar donde quienes van a estar ahí quienes van a celebrar cuéntanos un poquito vamos a ver si nos pueden poner alguna imagen del año pasado para que la gente más o menos vaya viendo de que se trata si este va a ser en la Luisa Ortea a partir de las nueve de la mañana va a haber ahí de todo un poco ahí va a haber una fiesta eh para que la gente se vaya bien gozoso y lleno también del Espíritu Santo a través de la Eucaristía que será presidida por nuestro señor obispo Julio César Cornier Amaro monseñor estará entonces presente ya también compartiendo con ustedes él me dijo que iba de temprano ah que bueno a darse un baño de colores a darse un baño de colores con la verdad expectativa vamos a ver que siente usted como van las expectativas para esta gran actividad de 18 que siente usted como está la vibra espiritual todo está bien bien de colores planificando todo para que salga todo bien muy bien vamos a ver porque aquí es un hombre el único hombre que aquí bendecido bendecido entre todas las mujeres cuénteme hay otro hay otro sí 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 hay otro fue cuando lo vi sí muy buenas noches fíjese todo es alegría todo es un gozo así es que va y no va a entretecerse va a salir alegre contento y feliz porque va a estar con Jesús y con Dios con todos los hermanos que vamos a estar ahí así que lo invitamos a todos y a todas una pregunta es abierta para todos es muy importante que sepan la gente yo estoy en mi casa ahora allá verdad estoy viendo el programa yo que hoy pasado 3 y 18 frente allá al polideportivo a Ana Luisa Ortega yo puedo ir sin problema este sí le tengo una buena noticia de que siempre ha sido cerrado pero esta vez va a ser abierto para todos los peligreses ah pues se merece un aplauso si señor se merece un aplauso ahí se van a gozar amén que bueno entonces este año particularmente es una primicia que usted no va a darle en el programa va a ser abierto para todos para todo para todo el peligreses todo el católico que asiste a la iglesia tendrá la primicia de ir ahí a gozarse con nosotros los cursillistas de cristiandad que bueno que bueno vamos a recordar el día la hora lugar y va a haber un predicador también vamos a ver si podemos tener una imagen que tenemos ahí que dice cursillo de cristiandad para que podamos ver la imagen de la publicidad si si estará nuestro hermano Rafael Collado que es el presidente del secretariado nacional de los cursillos de cristiandad él va a estar ahí impartiendo un tema para que no le temo con su experiencia y todo lo que él tiene sobre lo que es el cursillo de cristiandad también será en la Luisa Ortea ahí frente al polideportivo bailes, rifa, pulga que no lo había dicho pero va a haber pulga va a haber pulga también la gente va a pulgarse va a haber una tienda de colores ahí si una tienda de colores que bueno y será será este domingo 18 este domingo 18 a partir de que hora a partir de las 8 a partir de las 9 de la mañana estaremos ya bombardeando este colegio y culmina con la eucaristía de Monseñor Julio César Coniel Amaro que estará presidiendo esa eucaristía junto a otros sacerdotes que yo sé que van a estar ahí bueno así que invitamos a todos a ir a esta gran actividad a ir a esta gran actividad que vayan que en patinete en bujo en bicicleta en pie en todo lo que sea posible y además le decimos que no se preocupen por comida que vamos a tener comida también ahí para los que sufren de diabetes que no pueden comer arroz vamos a tener también guineito con pollo con pollo comida vamos a comer alegrano y que mal comido no piensa nosotros vamos a comer y a pensar bien amén así que agradecemos pues al movimiento Cuncillo de Cristian D por estar con nosotros y aquí la dios y de Puerto Plata y bueno hay una felicidad tremenda en la cara de estos hermanos o sea que todo lo que vayamos el 18 vamos a salir feliz y contentos de allá así que gracias por estar con nosotros y y y y muy importante y bien de colores porque que se va el que se vaya de ahí se va a ir tan alegre que va a pintar los caminos de colores pues donde pise así será el que salga de esa gran estrella Dios es sana y hermano Carlos darte la gracia por esta oportunidad que nos ha dado a nosotros los cursillistas para extender esto de este esta gran fiesta este gran evento que tenemos ahora el 18 de agosto que bueno gracias a ustedes por estar con nosotros en el programa de ustedes ustedes vienen y me quitan y dicen lo que tienen que hacer así que gracias porque estamos de colores continuamos con el programa Jesús es el buen pastor una televisión más humana el 18 recuerdo que nos vamos de fiesta para la lucha ortea con el cursillo cristiano que Dios le bendiga contra el curso y que nos vamos de fiesta la lucha o